Buenos días. Vamos a concluir este ciclo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Museo Thyssen con una visita a la exposición Hopper. Sí, digo que vamos a concluir este ciclo con una visita a la exposición Hopper porque lo que voy a hacer ahora no va a ser estrictamente hablando ofrecerles una conferencia sobre Hopper. Me pareció que, bueno, una conferencia tiene que estar armada con muchas imágenes de la obra de un artista, con imágenes de sus fuentes, así es por lo menos como yo suelo hacerlo. Y en este caso lo que yo pensaba que interesaba era introducirles a ustedes en la visita que harán a lo largo del día a la exposición. Es decir, ofrecerles un paseo, una suerte de visita guiada que yo no puedo hacer materialmente con ustedes porque es demasiado el número de personas, como si recorriéramos la exposición y exclusivamente ateniéndonos a los cuadros que están presentes en la exposición. Si yo construyera una conferencia con otras obras de Hopper que no están y con fuentes podría, en lugar de contribuir a aclarar el perfil de la exposición, oscurecerlo, confundirlo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer literalmente va a ser eso, un paseo. Presentando las obras de Hopper que están en la exposición, casi todas, en el orden aproximadamente en que están en la exposición y ofreciéndoles pistas sobre cómo el comisario y la dirección del museo han, y por qué, han presentado así la obra del gran artista norteamericano. ¿Podemos apagar las luces? ¿Se pueden apagar las luces, por favor? Bueno, Edward Hopper, este hombre alto, considerable, muy educado, reservado, introvertido, solitario, que tenemos aquí en un autorretrato único porque no pintó más autorretratos en su vida, lo cual ya habla bastante también de ese carácter elusivo, de ese deseo de no presentarse, de no ponerse a sí mismo en primer plano, de no... Hopper es un artista que no encaja en absoluto con el paradigma del artista autopromotor, el artista dedicado a la propia publicidad, del que hemos visto tantos ejemplos a lo largo del siglo XX. Este artista, como digo, elusivo, esquivo, nació en 1882 en un pueblo del estado de Nueva York, Nayak, y murió en Nueva York, en su casa y estudio de Washington Square, donde pasó casi toda su vida, en 1967. Hopper se ha convertido en probablemente el gran artista norteamericano del siglo XX. Yo diría que solamente otro podría disputarle ese título, a saber, Jackson Pollock. Y ambos, los dos, representan dos maneras muy distintas de ser norteamericano. El arte de uno y el arte de otro se encuentran casi en los extremos opuestos de lo que podemos imaginar que es la pintura, pero los dos son característicamente, esencialmente, aparecen para nuestros ojos como esencialmente norteamericanos. Sin embargo, nuestra exposición pretende mostrar cómo eso que en Hopper identificamos como icónicamente americano, en realidad se arraiga en una muy sólida formación en la tradición europea. En la época en que Hopper nació y se formó en los Estados Unidos, Estados Unidos era todavía un vasto país provinciano en materia de cultura y de arte, un país todavía dependiente de Europa y en particular, en materia de pintura, dependiente de París, que era todavía en los primeros años del siglo XX, cuando Hopper la visitó, la capital artística del mundo. Hopper creció en Nayak, tuvo una temprana vocación artística, pensó enseguida en ser pintor y quizá de manera más práctica ilustrador gráfico. Después veremos qué papel desempeña la ilustración gráfica en su vida, en su carrera. Y comenzó hacia 1900 a estudiar primero por correspondencia y luego asistiendo a clase en la ciudad de Nueva York, en la New York School of Art, a la que se desplazaba diariamente desde su pueblo. Durante unos años estuvo recorriendo diariamente esos 40 kilómetros aproximadamente, para ir y venir a clase, aún viviendo en su pueblo, aún viviendo con su familia. Solamente al regreso de su viaje a París, de su primer viaje a París y el más importante, en 1906-1907, se establecería Hopper definitivamente en Nueva York, donde ya viviría el resto de su vida, salvo las estancias veraniegas en la costa, por ejemplo en Gloucester o en Cape Cod. Pero decía que este artista tan aparentemente, intrínsecamente norteamericano, esencialmente norteamericano, tuvo un periodo francés y yo diría que durante toda su vida seguiría siendo un apasionado francófilo en sus gustos culturales, gustos artísticos. Tendemos a ver a Hopper como un típico representante de la clase media conservadora americana, por su manera de vestir, por cómo es su vida, por su manera de vivir, por su manera hasta de votar. Fue un republicano impenitente a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, él y su mujer famosamente detestaban a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, a quien consideraban un monstruo. Ahora, esta identificación como con las virtudes tradicionales de la clase media norteamericana son engañosas porque en su interior Hopper fue siempre, conservó una alma de bohemio francés de fin de siglo. Recitaba de memoria a Baudelaire o a Berlaine o a Rimbaud, cosa que no suelen hacer los representantes de la clase media norteamericana, o leía sus lecturas favoritas, consistían en Proust, en Gide, en Paul Valéry, que tampoco se cuentan entre, en fin, los escritores más celebrados por la clase media conservadora norteamericana. En pintura, la formación de Hopper no es imaginable sin esa visita a París de 1906-1907, esa temporada en realidad, que dura prácticamente un año, en la que ve a toda una serie de artistas que están en la renovación pictórica entre la modernidad moderada y la vanguardia. El primero de ellos que tenemos en la exposición es Albert Marquet, un miembro del grupo de Matisse, aunque no exactamente lo que imaginamos como un fobe, porque los fobes o los fobistas eran pintores expresionistas, entregados a la expresión por el color vivo, arbitrario, y Albert Marquet siempre fue un pintor muy moderado, con una paleta en sordina. Comparte con los fobes ciertas cosas, pero no su carácter expresionista. Con Albert Marquet, Hopper se siente ligado por su atracción hacia el Louvre, los grandes edificios monumentales de la orilla del Sena. Durante sus estancias en París, primero esta de 1906-1907 y luego cuando regrese allí en 1909 y de nuevo en 1910, Hopper pintó dará infinidad, innumerables estudios del Louvre, de la masa del Louvre contemplada desde la otra orilla del Sena, donde él solía alojarse en la Rive Gauche, en el Cartier-Latán. Estos estudios al aire libre, estudios juveniles de Hopper, no son muy conocidos por el público, forman parte de un vasto conjunto de obra juvenil que está depositado, que fue legado al Museo Whitney de Nueva York por la viuda de Hopper. Sin embargo, nos ayudan a entender el modo en que posteriormente, en los años 20, 30, 40, abordará Hopper la arquitectura, que está tan en el centro de su obra. Después veremos ejemplos, a partir de mediados de los años 20, que recuerdan estos muy reiterados estudios del Louvre o de Notre-Dame realizados en los primeros años del siglo por ese Hopper afincado en París. Bueno, junto a la formación parisiense, desde luego, Nueva York tuvo algún peso también. En Nueva York, Hopper se formó en la New York School of Art, que era una escuela fundada por Mary Chase, un pintor norteamericano influido por los impresionistas, y sobre todo por una figura de esa escuela, que era Robert Henry, un pintor seguidor de Manet, digamos. No un gran pintor, pero sí un gran maestro, a quien el propio Hopper elogiaba por su entrega a sus alumnos. A su vuelta de París, Hopper comienza a explorar el que va a ser una de las líneas fundamentales de su poética, el realismo urbano, con unas características ya, como las que va a tener en lo sucesivo, en años posteriores, con una melancolía, ¿cómo decir?, pegajosa. Con una melancolía, la pintura de Hopper ya en estos años podría definirse por el blues, por esa sensación de tristeza que no se va, de tristeza persistente, y que es casi como un estado nuboso permanente sobre la ciudad y sobre la vida de sus habitantes. Es verdad que también pinta paisaje. El público conoce menos el paisaje rural, lejos de la ciudad, los paisajes de Hopper. Al mismo tiempo que pinta Nueva York, ya en los años 14, 15, frecuenta la costa, los paisajes costeros, donde pinta naturalmente con colores más vivos. Y quizá su pintura de paisaje, aunque sea mucho menos hopperiana, mucho menos característica de lo que entendemos por Hopper, tiene más que ver con la pintura moderna, con la pintura moderna francesa, con lo que estaban haciendo los posimpresionistas franceses, digamos, desde Cézanne hasta Matisse. Estos paisajes, por ejemplo, de Ogunquit, en la costa de Maine, nos presentan a un Hopper en plena línea cesaniano-matisiana, en la herencia de Cézanne, de Gauguin, de Matisse. Son los paisajes simplificados de forma, un poco camino de la abstracción, con un color intensificado, con los contrastes cromáticos intensificados, aquí por ejemplo, y todavía en la realidad son más intensos de color de lo que aparecen en estas reproducciones. Bueno, Ogunquit era un pueblo de pescadores de la costa de Maine que Winslow Homer, el gran pintor realista y paisajista de la generación anterior, había puesto de moda y se había convertido en un sitio, en una colonia de artistas, donde iban los pintores a trabajar particularmente en la temporada cálida. Esto es como lo más avanzado que Hopper hará desde el punto de vista del lenguaje formal de la pintura, porque naturalmente su originalidad posteriormente no se cifrará en la investigación formal, en la investigación de la pura forma y del color, sino como veremos enseguida más bien en lo narrativo. Entre 1906 y 1925 Hopper vivirá, o sea, entre sus años 20, cuando tiene 20 y tantos años, y sus años 40, comienzo de su cuarentena, vivirá de su trabajo como ilustrador gráfico. No he traído aquí ilustraciones, en la exposición no tenemos ilustración gráfica, no tenemos los originales, sino que hay una pantalla donde se van basando reproducciones de las portadas de revistas, de las cubiertas de libros que Hopper realizó entre esos años. La ilustración gráfica, su trabajo para las agencias de publicidad, para editoriales, terminó convirtiéndose para Hopper en una ocupación aborrecible, porque, como pasa a veces con cualquier ocupación alimenticia, de la que simplemente dependemos para vivir, él veía la ilustración gráfica, terminó viendo la ilustración gráfica como algo que competía con su deseo de dedicarse íntegramente a la pintura y trataba de reservar para la pura pintura dos o tres días a la semana lo que podía arrancar a los encargos de ese trabajo estrictamente alimenticio. Pero por más que él aborreciera, terminara aborreciendo la ilustración gráfica y la abandonara en cuanto pudo, sin embargo, él aprendió muchas cosas de la ilustración gráfica, igual que los escritores aprenden del periodismo, del ejercicio del periodismo, aprendió, sobre todo, economía, aprendió a simplificar, aprendió mucho sobre la mise en page, sobre la composición de la página. Él tiene unas eficazísimas composiciones de portadas que son como poderosos carteles. Aprendió también a relacionarse con la inspiración literaria. La ilustración gráfica es siempre, en algún modo, ilustración de un texto, medio de narrar una historia. Los detractores de Hopper suelen decir que fue hasta el final de sus días un ilustrador. Yo no voy a sostener eso, desde luego, creo que fue mucho más que eso, pero sí es verdad que en la pintura de Hopper quedará permanentemente la sabiduría del ilustrador para plantear una puesta en escena, para plantear unos personajes. Lo que pasa es que, a partir de ahí, Hopper deja la historia en suspenso, deja la historia solo insinuada, con un amplio margen de ambigüedad que permite al espectador imaginar lo que sigue tal como lo desee. No he traído, digo, ejemplos de ilustración gráfica, pero sí he traído ejemplos de grabados. La dedicación al grabado de Hopper tendrá lugar entre 1915 y 1923. En esos años, en la exposición, le hemos dedicado una salita a los grabados, que no son muy numerosos, pero jugaron un papel muy importante en la trayectoria de Hopper, porque le permitieron pasar de la ilustración gráfica a la pintura. Y en los grabados aparecen muchos de los temas característicos de su pintura. Aparece como todo un repertorio de los que van a ser sus temas característicos, que tienen ya una evidente, una manifiesta relación con la fotografía o incluso con el cine, con la mirada cinematográfica, que luego naturalmente vamos a reconocer en su pintura. Los paisajes suburbanos o las vistas urbanas tan audaces como esta en Picado, que tiene tan obvias relaciones con fotografías en Picado de la calle, en la fotografía del siglo XX. No sé, Rochenko, a Mojol y Nagy, muchos de los grandes fotógrafos de vanguardia del siglo XX han cultivado esta imagen en Picado sobre la calle. Aquí todavía además acentuada por el lenguaje de las sombras, que también nos recuerda a la investigación fotográfica y a la investigación cinematográfica. O los interiores, donde aparece ya el que va a ser el elemento clave de la iconografía de Hopper y el más permanente de la obra de Hopper, la ventana. O mejor dicho, las ventanas, porque casi siempre aparecen en él las ventanas multiplicadas y engranadas una con otra. En uno de los primeros óleos de los años XX que tenemos en la exposición es este que pertenece a la colección Thyssen, aunque frecuentemente no lo recuerda el público porque es eclipsado por el más importante, el más grande habitación de hotel, que es mucho más conocido. Pero este es un cuadro temprano exquisito, con una enorme frescura y espontaneidad, que tenemos en la exposición al lado de dos cuadros de Balotón. Balotón es, como saben, un pintor suizo que formó parte del grupo de los Naví y que como Buillard y Bonar cultiva en el cambio de siglo, entre el final del siglo XIX y el comienzo del XX, una poética intimista. Sus personajes son fundamentalmente, como los de Buillard y Bonar, mujeres recogidas en interiores, en un interior doméstico, que suelen estar entregadas, concentradas, absortas en una faena, en una labor doméstica. Por ejemplo, la costura, frecuentemente, la costura. No es ningún secreto que estos interiores intimistas de los Naví tienen una deuda muy obvia con la pintura holandesa, con los interiores holandeses del siglo XVII. Inmediatamente nos acordamos de Vermeer, de las mujeres de Vermeer, leyendo una carta o vertiendo la leche o, yo qué sé, o mirando un collar de perlas o cualquier otra ocupación de estas que en las figuras de Vermeer, como en las figuras de los intimistas franceses de fin del siglo, suponen una absorción, una concentración, un estar sumido en algo que se tiene delante. Tanto en Vermeer o en Peter de Hox como en estos intimistas, la luz juega un papel fundamental. La luz es el elemento cardinal de la escenografía de estos interiores. Lo que nos da la medida, la atmósfera, el pulso de esa serenidad, esa paz del interior doméstico, burgués, a la que está dedicada la pintura de estos artistas. Bueno, Hopper viene de ahí, evidentemente. No tenemos a Balotón porque nos haya divertido asociarlo a Hopper, sino porque el propio Hopper dejó escrito que le había interesado Balotón en sus viajes a París, que había visto a Balotón y lo había apreciado. Fíjense, no obstante, a pesar de esa conexión, como Hopper ya demuestra su propia manera de acercarse a las cosas y, por ejemplo, a la intimidad doméstica, el cuadro de Hopper resulta mucho más moderno comparado con Balotón o, dicho de otra manera, Balotón resulta demasiado, es casi rococó comparado con la simplicidad de Hopper. Está lleno de pequeños detalles, de detalles anecdóticos y, por supuesto, bueno, el vestido de la doncella, su peinado, el atrecho, los detalles de la decoración del interior, todo esto apuntan como hacia atrás, apuntan, tienen un componente nostálgico. En Hopper eso ha desaparecido, el atrecho está muy simplificado, la figura, la misma figura es mucho más informal, está como a medio vestir, tampoco está peinada y, finalmente, está cosiendo con una máquina de coser. En suma, una simplificación en el sentido de lo moderno también, de la poética intimista que venía de los holandeses y que pasaba por los naví de fin de siglo. Hemos visto aparecer la ventana de ahí. La ventana, naturalmente, en Hopper, como en los holandeses del siglo XVII, que, por cierto, la utilizaron mucho, es un recurso de dos direcciones. Sirve para ver el exterior o para ser visto. La ventana se usa de dentro a fuera o de fuera a dentro. Yo diría que el uso más peculiar en Hopper es el uso precisamente de fuera a dentro, como rear window, por utilizar la expresión de Hitchcock, como ventana indiscreta, como ventana que nos permite asomarnos a la vida del interior, confiriendo al intimismo un carácter casi de espionaje o, por lo menos, de cotilleo sobre las vidas ajenas, de indagación de las vidas ajenas. Fíjense en la construcción de este cuadro, que está también en la exposición, que es un cuadro temprano de comienzo de los años XX, aparentemente insignificante en su materia temática, pero extraordinariamente importante por lo que tiene de fundador en la trayectoria de Hopper. fíjense que no nos la sabemos con un... Lo fundamental no es la doncella que está haciendo la cama, sino el complejo dispositivo de ventanas que la rodean y a través de los cuales nos asomamos a esa escena fragmentaria de un interior. En el cuadro hay cuatro ventanas, se puede hablar de cuatro ventanas. Vemos allí dos al fondo como parte de otro edificio. Hay una ventana de salida de este edificio en primer término y otra de entrada a través de la cual lo vemos. Y podría hablarse de una quinta ventana incluso, que es la ventana implícita desde la cual nos estamos asomando a la calle para ver todo esto, porque también nosotros estamos asomados. Solo es concebible ver esto desde otra ventana del mismo edificio. Entonces, es un juego de ventanas como engranadas, como de ventanas una dentro de la otra, como las matrioscas rusas, una ventana dentro de otra ventana dentro de otra ventana, que actúan como, diríamos, soportes de la mirada humana. La ventana encarna un impulso, un deseo de mirar, un deseo de escrutar la vida ajena, un deseo de penetrar con el ojo en lo que habitualmente no nos es accesible, o sea, un impulso boayerístico, y la ventana inevitablemente es un dispositivo escénico. O sea, el marco de la ventana y más cuando está multiplicado, reforzado por la ventana, dentro de la ventana, dentro de la ventana, se convierte en un marco teatral, en una embocadura de escenario, de teatro, por insignificante que sea lo que vemos a través de este juego de ventanas, se convierte en un espectáculo lleno de énfasis, en un espectáculo muy acentuado, un espectáculo que adquiere para nosotros una importancia tremenda. O nosotros sentimos que el pintor le ha prestado importancia y nos preguntamos por qué nos intriga el énfasis con que el pintor aborda lo que a veces es un incidente insignificante de la vida cotidiana. Las ventanas introducen el tópico de la teatralidad que está muy en el centro de la carrera de Hopper y muy en el centro de nuestra exposición. Cuando recorran el espacio de la exposición verán que el espacio de la exposición tiene forma de L. Hay un primer tramo de recorrido recto que termina en este cuadro, tiene este cuadro al fondo y luego con ángulo de 90 grados se continúa hacia la izquierda con el segundo tramo de la L. Este cuadro reúne alrededor de él, hemos reunido alrededor de él una serie de pinturas de diferentes épocas en las que Hopper aborda el teatro como tema o lo teatral como tema de su pintura. Este es un cuadro de 1914 que se titula Suagbley que en cierto sentido representa una síntesis y el broche de su etapa inicial, juvenil, afrancesada. Es un cuadro en el que digamos Hopper hace balance y arregla cuentas con su herencia francesa. ¿Por qué digo eso? Pues porque fundamentalmente la la inspiración literaria poética y pictórica de este cuadro los personajes y la atmósfera de la pintura proceden de la literatura y de la pintura francesa de las últimas décadas del siglo XIX. En la misma pared donde está puesta verán unos versos de Rimbaud donde se habla de de Suagbles de Tardes Azules y de Verlaine donde se habla de La Hora Exquisita del Crepúsculo que están relacionados directamente para Hopper con el tema de este cuadro. Pero pictóricamente también es muy fácil encontrar referencias. Nos acordamos inmediatamente de Degas, por ejemplo, de los cafés de Degas con sus prostitutas, por ejemplo, con sus flaners, con sus paseantes bebiendo quizá una absenta. Nos acordamos de Lautrec, nos acordamos de los cafés concierto de Toulouse-Lautrec y los personajes de Suagbles, de esta gran síntesis, son los habituales de Degas y de Lautrec y de la poesía simbolista de fin de siglo. El maquillot de izquierda a derecha, el maquillot, o sea, el chulo, el artista en una figura que recuerda mucho a Van Gogh, que tiene un perfil como Van Gogh, la prostituta maquillada como una máscara, el militar con los grandes entorchados, el clon que es el alter ego del artista, el payaso triste, también máscara, epítome de lo teatral en este cuadro y finalmente una pareja burguesa de excursión por los bajos fondos, atraída por la curiosidad del sitio. Ahora, el cuadro es no solo esos tipos, sino sobre todo la atmósfera, definida por ese fondo azul con esa ondulada, que esa línea ondulada entre dos azules que quiere plasmar, yo creo, la atmósfera densa de humo de estos antros, la inestabilidad inducida por el alcohol y la melancolía tóxica, esta melancolía pegajosa y tóxica de estos antros de fin de siglo. Cuando consideremos la obra posterior de Hopper, la obra de los años 20 y 30, habrá que tener presente este cuadro que es un statement, es una declaración fundamental, central, que cierra la etapa juvenil de Hopper. A veces vemos en el Hopper tardío un pintor exclusivamente movido por el afán de neutralidad descriptiva, por el afán de objetividad, un pintor rigurosamente impersonal y que elude todo estado de ánimo deliberadamente. Viendo la exposición aquí con un escritor eminente, con Antonio Muñoz Molina, él me decía que no se inclinaba a ver a Hopper posterior como un pintor necesariamente de la soledad ni como un pintor necesariamente triste ni como un pintor depresivo como se tiende a verlo. Que eso le parecía en cierto sentido una exageración sentimental. Bueno, efectivamente el lenguaje de madurez de Hopper prescindirá de la retórica que este cuadro comporta y se volverá más neutro, más descriptivo, más objetivo en todos los sentidos. Pero yo creo que también en la madurez de Hopper late implícita la melancolía anunciada aquí. Es decir, que la melancolía de Hopper no desaparecerá, sino que en cierto sentido pasará a la clandestinidad. Y él, en su etapa americana, procurará expresarla no con los aspavientos característicos de la cultura romántica, no con la gestualidad un poco histriónica de la cultura romántica y más en el fin del siglo, sino con una contención expresiva, rigurosa, con una inelocuencia, con un no decir más de lo absolutamente necesario. Pero en el fondo, en la impecable objetividad de la etapa de madurez de Hopper, creo que late la soterrada, implícita, melancolía de fin de siglo. Este es un fenómeno bien conocido también en la literatura. Por ejemplo, cualquiera que haya leído la correspondencia de Flaubert sabe que por debajo de la impecable objetividad a la que Flaubert aspiraba en sus novelas, latía un escritor con un alma chateaubriandesca, un escritor que hubiera podido escribir como chateaubriand, un escritor profundamente romántico en realidad en su concepción del mundo, en su concepción de las pasiones, etc. Pero un escritor romántico diríamos a la vez avergonzado de expresarse como tal romántico y por consiguiente contenido, exquisitamente contenido. Yo veo a Hopper un poco como un Flaubert de la pintura del siglo XX, como un escritor formado en ese tardo romanticismo finisecular, en el simbolismo y el decadentismo francés y que en más cara camufla esa sensibilidad que ha dejado de ser vigente, que ha dejado de ser moderna, con un lenguaje más neutro, más frío, pero que en el fondo sigue expresando un sentimiento de exilio en el mundo, un sentimiento de soledad, como se suele decir, y un sentimiento de profunda, de casi inevitable tristeza. El teatro está en ese espacio de la exposición un poco por todas partes, hay un cuadro de 1927 o este otro de comienzos de los 50 que nos sitúan en los teatros típicos de Hopper. El teatro fue introducido en la pintura famosamente por la generación de los impresionistas. Manet, Degas, Renoir pintaron palcos, patios de butacas, escenarios de la ópera, por ejemplo, buscando, ¿qué buscaban los impresionistas en el teatro? Pues una fuente de intenso movimiento, de luz, de animación, de vida. El teatro era como la sensación de la vida intensificada, de la vida elevada a un grado superior para los impresionistas. Para Hopper el teatro es exactamente lo contrario. Es un escenario donde no pasa nada. Es un escenario de quietud, de silencio y de vacío. La clave de esto es el situar, el pintar los teatros cuando todavía no se ha alzado el telón en el antes de la llegada de los primeros espectadores al teatro o a veces en el intermedio. Cuando los personajes se mueven con cuidado para no hacer demasiado ruido, cuando unos personajes se observan discretamente unos a otros, en esa expectación, en esa atmósfera de espera y de expectación de lo que va a venir cuando se levante el telón. La sensación de que por una parte no ocurre nada, nada realmente sensacional está sucediendo y por otra parte la sensación de que lo que concentra a los personajes, lo que concentra la actitud psicológica de los personajes es la espera, la expectación de algo que no obstante va a suceder previsiblemente, eso se comunicará al resto de la pintura de Hopper y será una de las características más marcadas, más estables de su pintura posterior, también cuando Hopper aborde la vida cotidiana, también en la vida cotidiana, en sus escenas de la vida cotidiana no sucede nada y lo que sucede es que los personajes esperan. El último cuadro de Hopper que está cerca de estos otros se llama Two Comedians es una escena, es una imagen en la que el pintor se pone a sí mismo en escena junto con su mujer Joe vestidos como caracteres de la comedia del arte para efectuar la última reverencia ante el público y despedirse de él. Es la despedida de Hopper al final, al término de su carrera y es un cuadro que para más inri de teatralidad además perteneció nada menos que a Fran Sinatra durante muchos años. Cuando terminamos el primer tramo del recorrido, este tramo que ha estado centrado en el periodo juvenil de Hopper y luego un poco nos hemos asomado a la teatralidad que va a ser una de las características de su obra, pasamos a una sala oscura, una sala pintada con gris más oscuro donde se expone una selección limitada pero yo creo que maravillosa de las acuarelas de Hopper. Las acuarelas son una parte muy importante de la producción de Hopper, forman un volumen del catálogo de su obra completa, produjo una enorme cantidad de acuarelas y son poco conocidas en nuestro país para la enorme calidad y el enorme interés que tienen. Hopper era un virtuoso auténtico de la acuarela. Probablemente era, podríamos decir, mucho más virtuoso de la acuarela que del óleo. La acuarela, como saben, es una técnica muy difícil que requiere unas cualidades muy específicas del pintor que requiere sobre todo la capacidad de trabajar impromptu, de trabajar en muy poco tiempo para captar del natural una escena, por ejemplo, un paisaje y ser capaz de hacerlo sin retocar, sin volver sobre lo que se ha pintado. La acuarela apenas admite retoques. En esa sala apreciarán qué maravillosas virtudes de acuarelista tiene Hopper. Esa fue la parte de su obra. Casi todas las acuarelas que tenemos ahí expuestas son de la primera mitad de los años 20, del momento en que Hopper se estaba abriendo camino y cuando hizo más exposiciones de acuarelas y fue la parte que le abrió y le ganó primero el favor del público. Lo que primero vendió Hopper fueron sus acuarelas y lo que vendió con más éxito. Y no es de extrañar porque en sus acuarelas es verdad que hay muchos rasgos, por ejemplo, en la aproximación a la arquitectura de lo que al mismo tiempo o más tarde encontraremos en su obra pintada al óleo. Pero en sus acuarelas todo es como más directo, más franco, menos complicado y menos raro, menos extraño de lo que lo será en su pintura al óleo. La pintura al óleo de Hopper será una complicación de los términos de sus acuarelas, de este approach directo a la naturaleza que se daba a la naturaleza y a la luz, por supuesto, que se daba en sus acuarelas. El público norteamericano apreció primero probablemente también esta parte de la obra de Hopper porque conectaba con grandes artistas de la generación anterior. John Sargent había sido un gran acuarelista Winslow Homer había sido un gran acuarelista y John Merrin había sido un gran acuarelista y estos tres artistas, particularmente los dos primeros, Sargent y Homer, bueno, pues habían se habían ganado el favor del público con un arte realista, casi impresionista, de virtudes muy francas, muy no sé, capaz de producir un impacto muy directo en el ojo y en la sensibilidad del público y Hopper, paradójicamente Hopper, que luego sería un pintor, en realidad, en sus óleos, tan enigmático, tan misterioso, tan elusivo como es él siempre, aquí, en la acuarela, en el dominio de la acuarela, pues está hombro con hombro con estos otros artistas más, como digo, más directos y más inequívocos. después de las acuarelas entramos en, ahora sí, en el Hopper Maduro, en el Hopper que ustedes recuerdan, el Hopper icónico de los grandes, de los cuadros que no se olvidan, los cuadros memorables. En torno a 1925 es cuando se suele considerar que se inicia el Hopper Maduro. en 1924 Hopper tiene una exposición exitosa en la Galería Rennes de Nueva York, una exposición de acuarelas, en 1924 se casa y en esos momentos también tienta el terreno de la posibilidad de convertirse en puramente pintor y vivir solamente de la pintura, en ser pintor profesional con todas sus consecuencias y abandonar la ilustración gráfica de la que había vivido durante casi 20 años. Todo eso sucede entre 1924 y 1925. De esta época es esta calle neoyorquina de virtudes tan modernas, fragmentaria, descentrada, degasiana. El ejemplo que inspira el realismo urbano de Hopper es Degas, de quien, por cierto, tenemos en la exposición un cuadro muy importante, La lonja del algodón en Nueva Orleans, metido allí como un anacronismo entre todos los interiores de Hopper. Lo verán luego como un homenaje, como un tributo, porque Hopper consideraba a Degas el padre, el verdadero padre de la pintura realista moderna y en particular del interior realista. Hacia el año 1925 la sensibilidad del Hopper maduro, el estilo de Hopper, el mundo de Hopper es como si apareciera entero y armado. Está ya ahí todo lo que identificamos con Hopper. Por ejemplo, en esta House by the Railroad, en esta casa junto al ferrocarril de ese año, de 1925, es uno de los cuadros más famosos de Hopper. Fue adquirido por Stephen Clark al comienzo de los años 30 y donado al MoMA y se convertiría en uno de los primeros cuadros de la colección del MoMA paradójicamente, aunque lo que al MoMA le interesaba de manera fundamental en sus primeros años no era la pintura de un pintor realista americano, sino más bien la pintura de los vanguardistas europeos. Pero bueno, por estas paradojas del destino terminó siendo uno de los primeros cuadros de la colección del MoMA. House by the Railroad tiene en primer lugar un evidente parentesco con los estudios de la orilla del Sena a los que había dedicado sus energías en la primera década del siglo Hopper. Acuérdense de la silueta del Louvre en la media distancia o de Notre Dame. Las mansardas de esta casa junto al ferrocarril evocan París, evocan la arquitectura del segundo imperio, etc. Hay una vinculación primero con ese mundo temprano. Ahora, al mismo tiempo es una pintura ya inequívocamente americana. Está dominada por el ferrocarril, el gran símbolo del progreso americano. El ferrocarril, la vía del tren, el terraplén de la vía del tren domina el primer término y forma como un parapeto que va a ser un medio característico de Hopper para presentar sus temas. Un medio, un dispositivo semejante en cierto sentido a la pintura, a la ventana. Ese parapeto es como un balcón también, diríamos, que a la vez nos distancia de la vista y a través de la cual nos asomamos a la vista. Y tiene un efecto muy interesante sobre lo que aparece detrás. La casa al estar tapado, al estar tapada su contacto con la tierra por ese terraplén del ferrocarril, la casa aparece como emergiendo, como flotando, como levitando en el aire, como una aparición auténtica, como un fantasma. Y eso, unido a su carácter extraño, singular, excéntrico, porque, bueno, esa arquitectura pasada de moda, ese aislamiento en medio del paisaje, la hace en una singularidad. Todo eso le confiere el aire del retrato de un ser absolutamente excepcional, de un ser muy extraño, de un ser único, de un ser realmente singular. Veremos en adelante cómo si hay una característica en la aproximación de Hopper a la arquitectura es lo que podríamos llamar su capacidad fisionómica. Hopper es capaz de convertir un edificio, una fachada, en una especie de retrato de un personaje. Cada edificio suyo se convierte en un personaje. y eso desde luego sucede de manera eminente en esta casa junto al ferrocarril que por cierto sirvió de inspiración para la casa de Norman Bates en psicosis en 1960 confesadamente por Hitchcock. Pero sucede también por ejemplo en esta vista de Nueva York. Fíjense, en 1927 pinta Nueva York Hopper y en lugar de como hacen sus contemporáneos como ha hecho por ejemplo Max Weber Joseph Estela Giorgio O'Keefe en lugar de buscar el epítome de Nueva York de la ciudad moderna en el rascacielos en lugar de centrarse en el rascacielos de acero de cristal o lo que sea se centra ¿en qué? En un edificio pasado de moda aislado y como exiliado entre masas anónimas impersonales de una arquitectura más reciente ¿eh? Es un retrato de una singularidad es un retrato si quieren de alguien que se ha quedado al margen del tiempo de alguien a quien el progreso ha arrinconado de alguien que se ha quedado ahí en una esquina con sus peculiaridades con sus excentricidades ¿no? Ese edificio como fragmentario incompleto que parece un fragmento del barrio de la ópera de París ¿no? del París de Hausmann trasladado al corazón de Nueva York Esta será toda la vida el gran talento de Hopper para con la arquitectura la capacidad de en su mutismo hacer hablar a los edificios conferirles elocuencia y convertirlos como en como en rostros de personajes de personajes humanos en esa misma sala donde está esta vista de City de 1927 hay otras otras vistas de Nueva York otras tres vistas de Nueva York del final de los años 20 todas ellas caracterizadas porque no son la imagen de lo que esperamos y de lo que entonces en los años 20 se esperaba ver de Nueva York y lo que se identificaba como esencial de Nueva York y como característico de Nueva York de nuevo no son los rascacielos no es la imagen de lo de lo de lo más reciente de lo más nuevo de la punta de lanza del progreso sino lo que le interesan a Hopper son siempre parajes un poco de patio trasero avenidas poco frecuentadas y secundarias y siempre hay en sus cuadros de la ciudad de Nueva York una cierta excentricidad arquitectónica por ejemplo en esos remates de las azoteas sobrecargados ornamentales que no tienen que ver con la imagen de la arquitectura moderna y siempre hay o muchas veces hay fíjense por favor en la ventanita del piso superior del edificio de más a la derecha hay una insinuación de las vidas privadas que residen dentro de los edificios de los miles los millones de vidas que laten en la ciudad esa figura que está meditando mirando a la calle o quien sabe si leyendo en la ventana nos introduce a muchos otros muchas otras vidas entrevistas a las que nos asomamos en la pintura de Hopper a través de la ventana desde fuera Manhattan Bridge es un paraje concreto de Nueva York retratado por Hopper con una sensibilidad aparentemente neutra como constructivista el cuadro es como un cuadro abstracto construido con elementos realistas es como una composición de Mondrian construida con elementos de la ingeniería y de la arquitectura urbana pero ese personaje que se va con esa sombra azulada junto al muro inevitablemente traiciona una veta de melancolía la veta de melancolía que acompaña a los paisajes urbanos de Hopper hasta el final Blackwell's Island es la imagen de una isla situada en el East River entre Manhattan y Queens que había sido la sede de un manicomio y luego sería el lugar donde se construyó una prisión y finalmente en la época de Roosevelt sería un sitio donde se construirían grandes bloques de viviendas sociales hoy se llama precisamente Roosevelt Island y es un sitio bueno de esos que no se enseñan a los turistas un sitio donde los peores rasgos de la acumulación urbana y de los edificios industriales también se han dado cita y donde digamos las peores virtudes de Manhattan los peores aspectos de Manhattan se se concentran en un espacio muy muy reducido son esos espacios los espacios del backyard del patio trasero o como se podría decir también en inglés del backstage lo que está entre bastidores lo que precisamente nos enseña a los turistas los que le interesan más a Hopper en la ciudad en sus imágenes de Nueva York no encontramos esas avenidas esas fachadas esplendorosas esos edificios recientes que son el orgullo de la ciudad y de sus habitantes no encontramos parajes un poco anónimos sitios lugares traseros lugares a veces no 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 descritos que no obstante en su en su anonimato poseen una cierta grandeza monumental y de nuevo fíjense como recuerda a mí por lo menos me lo recuerda intensamente como recuerda esa masa de ese edificio de ese gran edificio público con una con un torreón en uno de sus sistemas como recuerda la imagen del Louvre en la media distancia ¿eh? Hopper sigue teniendo en los ojos la vista del Louvre que ha pintado tantas veces pues veinte años atrás ¿no? dos décadas atrás por supuesto que en esta misma sala también encontrarán paisajes rurales y paisajes semiurbanos semirurales siempre caracterizados por esa mirada a lo que no se suele presentar la hierba que crece abandonada una vía muerta unos vagones una una las las fachadas traseras de los edificios ¿no? fíjense que podemos imaginar por esa torre de la iglesia que ahí detrás hay una fantástica Main Street de este pueblo que sería un sitio espléndido sería el sitio al que se habría dirigido el pintor de postales para pintar ese pueblo lo mejor del pueblo la cara más más atractiva y Hopper ha ido a buscar América a sus a sus patios traseros como digo ¿no? lo que no excluye una eh grandilocuencia retórica en ocasiones eh incluso con elementos prosaicos Hopper a veces construye una eh una retórica por ejemplo de nuevo es el ferrocarril como en casa junto al ferrocarril la gran horizontal la gran horizontal del progreso que atraviesa las llanuras norteamericanas y como una aguja de una catedral eh la torre de señales ferroviarias contra el crepúsculo muy dramático un crepúsculo muy pasado de rosca hay pocos crepúsculos tan intensos tan retóricos en la obra de Hopper eh quizá tenga que ver con el hecho de de que la la obra fue entregada a la galería Rennes el 20 de diciembre de 1929 o sea apenas dos meses después del crash eh se expuso con otras obras en la galería eh y no se vendió nada eh porque los coleccionistas estaban evidentemente desaparecidos ¿no? en ese momento inicial de la depresión y hay quien lo ha visto como una referencia a la situación de de desconcierto del comienzo de la crisis de como de despertar de un sueño después de la gran prosperidad de los de los años 20 en que los neoyorquinos particularmente habían sentido como que no había límite a sus ambiciones ¿no? The sky is the limit el cielo es el límite y podían llegar a donde quisieran ese ese despertar ese ese crash que consiste literalmente como su nombre indica crash consiste en en el estrellarse contra el suelo ¿no? en el se ha terminado el vuelo de las ambiciones y ahora viene la la parte dura de la de la realidad Hopper se convirtió en el pintor poeta de la depresión Belis Nolis queriéndolo o no voluntaria o involuntariamente en realidad su melancolía data de mucho antes de la depresión y él ya era un pintor conocido y celebrado cuando llegó el crash pero en los años 30 esa poética de la soledad de la incomunicación resultó admirablemente adecuada para el espíritu de los tiempos hay una sala en la exposición la sala siguiente que es mi favorita donde se reúnen los paisajes crepusculares de Hopper junto con sus interiores también habitualmente crepusculares o nocturnos en los paisajes crepusculares de Hopper hay dos elementos en competencia y en conflicto siempre la casa y el bosque dos elementos que en la vida americana son mucho más reales de lo que lo son para nosotros nosotros no solemos vivir en la linde del bosque pero en en América sí es posible incluso frecuente esto de vivir al lado de los árboles ¿no? Hopper utilizó la 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 casa la construcción habitada y la y el bosque como símbolos de digamos el orden humano y el caos de la naturaleza la la luz la la civilización lo que hay de protector que nos ofrece amparo en la civilización y lo otro lo otro una tierra incógnita en la que vacilamos antes de internarnos que es porque es oscuro porque es tentador porque es intrigante pero pero es a la vez temible que es el bosque en este atardecer en Cape Cod están admirablemente equilibrados esos extremos la casa que es una casa también como dejada de lado por el progreso un poco abandonada con la hierba que crece hasta su borde con esa pareja que está como cansada cansada de cansada de su vida y cansados de ellos cansados de ellos entre sí ¿no? en esos momentos de incomunicación en que suelen aparecer las parejas de Hopper y el bosque que está al lado es como si avanzara para tragarse amenazando con tragarse a la casa y sus moradores ¿no? En los años 30 los espacios vacíos de Hopper la luz rasante las las estaciones las chimeneas las afueras industriales evocaron en Alfred Barr el director del MoMA cuando escribió por primera vez sobre Hopper la pintura de Giorgio de Quirico el gran fundador de la pintura metafísica italiana es verdad que Hopper y de Quirico no tienen no hay conexiones entre sus vidas y sus carreras Hopper se había formado con la generación impresionista posimpresionista francesa con los americanos renovadores y siempre nunca tuvo nada que ver en principio con la vanguardia europea con el con el sector más radical de la modernidad europea del cual Giorgio de Quirico formaba parte pero bueno por esos misteriosos misteriosas afinidades que surgen en la historia del arte existen conexiones evidentes entre el mundo de Giorgio de Quirico de la metafísica de de Quirico donde como en Hopper no pasa nada pero tenemos la sensación de que algo va a pasar de que algo acecha de manera inminente y el mundo de la de la Nueva York los paisajes urbanos de Hopper el propio Hopper cuando visitó en 1936 la exposición de Dada y surrealismo en el MoMA le dijo a su mujer que le había le había sorprendido porque los surrealistas eran mejores de lo que él pensaba y eso hace pensar él sin duda tendría una visión con prejuicios de los surrealistas franceses como unos excéntricos vanguardistas europeos pero sin duda encontró en ellos reconoció en ellos cosas que pertenecían a su propio mundo encontró en ellos afinidades muy profundas con su propio mundo algo de ese sentimiento de esa vibración metafísica está en en gas la la gasolinera famosa del MoMA que es uno de los cuadros más icónicos de toda la exposición que de nuevo habla de la arquitectura y el bosque la casa y el bosque que se identifican además con la luz artificial que llega hasta hasta aquí y luego la luz natural en declive ¿no? es un cuadro que que tiene como todo el Hopper de 1940 y de a partir de 1940 tiene cada vez más unas intensísimas asociaciones cinematográficas intensísimas evocaciones fílmicas y de este cuadro dice famosamente Wim Wenders el cineasta alemán que uno espera que llegue ahora un coche con alguien al volante que tiene una bala en la barriga ¿no? porque es como el comienzo de una de una película de cine negro de esa misma época Hopper maneja con con muchísimo con muchísima habilidad esas referencias que ya eran familiares por supuesto para el espectador norteamericano como lo son ahora para nosotros todo el cuadro está construido mediante calculadas incongruencias perspectivas e incongruencias de escala en un estudio sobre sobre este cuadro se ha determinado que conviven en él varias perspectivas con puntos de fuga distintos que son incompatibles unas con otras ¿no? la del bosque del fondo la de la casa y la el camino del surtidor y fíjense por ejemplo consideren las las desproporciones monstruosas que existen entre la figura humana situada junto al surtidor y la casa que es manifiestamente tan pequeña en proporción para ese personaje o el mismo paso ¿qué clase de coche cabe en ese en en esa calle entre los surtidores agigantados y el personaje agigantado y la casa Hopper manipula los tamaños y la disposición de los elementos pictóricos como lo haría un director de arte o un director de fotografía en una película para producir mediante esas incongruencias determinados estados de ánimo determinadas emociones en el espectador esas incongruencias junto con la convivencia por ejemplo de la luz natural con la luz artificial nos produce una inquietud latente una sensación de peligro una sensación de que de que algo acecha de que algo va a suceder yo tengo siempre por ejemplo siento un escalofrío que no puedo justificar del todo ante ese tipo que atiende al surtidor mientras da la espalda al bosque cuando en realidad uno no sabe qué va a venir de la carretera o de ese bosque hay una sensación casi física de la exposición de ese personaje de espaldas a lo que no conocemos ¿no? él está despreocupado pero nosotros tememos un poco por él ¿no? antes hablaba de las convergencias de Hopper con los pintores metafísicos y con los surrealistas mucha gente que visita la exposición recuerda ante este cuadro a Magritte ¿no? el imperio de las luces de Magritte donde el cielo está todavía iluminado pero sobre la tierra ha caído ya la noche y las farolas o las ventanas están iluminadas Hopper siempre explotó como Magritte y como otros surrealistas las paradojas de la luz en todos sus paisajes crepusculares hay un deseo paradójico de búsqueda de un cierto absurdo visual en eso de hacer convivir el día y la noche lo iluminado del cielo con la luz artificial de las ventanas aquí como en Magritte fíjense que de la mitad del cuadro para abajo es de noche de la mitad del cuadro para arriba es de día ¿no? y por supuesto en primer término en este bloque de apartamentos que tiene una probable localización en el oeste de Manhattan en Riverside Park en primer término las vidas humanas las vidas entrevistas a las que nos asomamos a través de la ventana en la misma sala tenemos varios interiores contemplados precisamente desde la ventana este bueno la diapositiva está un poco oscura es uno de los más excelentes interiores de Hopper enmarcado por la ventana en la noche sería un cuadro mucho menos intenso mucho más banal si no fuera por ese espacio en el que vemos la arquitectura del edificio por fuera en la oscuridad de la noche eso es lo que le da al interior una intensidad de color y una intensidad emocional también dramática aunque lo que sucede en el interior literalmente es nada es un momento de pura nada ella golpea la tecla del piano pum 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 y él lee el periódico y no sabemos si esta situación durará solo unos minutos o si o si esto lleva así mucho tiempo y va a continuar así crónicamente durante mucho tiempo ¿no? hasta volverse casi casi insoportable ¿no? la situación de de tedio de 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 nada en la convivencia en la convivencia doméstica en la que es especialista Hopper en los matrimonios especialmente los interiores de Hopper digo incluso cuando no lo están explícitamente están contemplados a través de una ventana por ejemplo Office at Night él explicaba que le fue inspirada por sus viajes en tren elevado a lo largo de Nueva York a través de Nueva York donde podía ver las ventanas iluminadas de los edificios contiguos con gente dentro con escenas que él solo pues entreveía y que le permitían bueno conjeturar qué estaba pasando o qué iba a pasar ese carácter fragmentario incompleto equívoco ambivo de de una vista rápida desde desde el exterior es lo que Hopper trata de comunicarnos quiere que que nuestra noción del cuadro sea también así incompleta equívoca ambigua qué está pasando en ese interior bueno Hopper construía estos cuadros muy cuidadosamente después de haber realizado seis siete diez doce bocetos de de los personajes de la de la puesta en escena etcétera por ejemplo en diversos bocetos de este cuadro el personaje de la secretaria a veces está concentrado en el archivador sin volverse pero en el cuadro final ha escogido esa postura más ambigua donde la secretaria por una parte consulta el archivador pero por otra parte se vuelve no sabemos si para mirar el papel que se ha caído al suelo junto a la mesa o para espiar a su jefe que está aparentemente absorto en otros papeles digo que es su jefe porque el pupitre de ella la mesa de ella es presumiblemente esta y ya estamos construyendo una historia una historia de tensión erótica latente evidentemente es una noche de verano la ventana está abierta el aire mueve la cortina y es lo que ha hecho caer los papeles y hay un bochorno probablemente si se trata de Nueva York un calor húmedo agobiante y ya estamos inventándonos una historia ya estamos inventándonos una historia y todo esto está contemplado con un punto de vista muy elevado que nos recuerda también nuestra posición infrecuente extraña como observadores desde fuera probablemente o que decir de conference at night ¿quiénes son estos tipos que están ahí parlamentando? podrían ser simplemente los responsables de un almacén de tejidos porque lo que hay sobre las mesas es el género es el tejido enrollado o son unos gángsters que han elegido ese escenario para su coloquio nocturno Stephen Clark el gran coleccionista de arte el que había comprado también la casa junto al ferrocarril adquirió este cuadro y lo devolvió pocos meses después porque alguien le había sugerido que podía tratarse de una reunión clandestina de comunistas en 1949 eso era suficiente era suficiente para contaminar el cuadro irremediablemente para hacerlo inviable esa es la ambigüedad de que son capaces las pinturas de Hopper en eso reside y por eso no lo comprenden quienes hablan de él simplemente como un ilustrador porque un ilustrador que fuera tan ambiguo no sería un buen ilustrador el ilustrador debe comunicar el carácter preciso del texto de la historia que quiere transmitir Hopper deja todo abierto deja los cabos sueltos para que seamos nosotros los que los llevemos en una dirección u otra entonces al final todo depende del espectador antes de pasar a la siguiente déjeme observar insistir otra vez en algo que ya habíamos visto en los paisajes crepusculares de Hopper él convierte el registro de la luz en algo paradójico siempre o suele tender a convertirlo en algo paradójico lo hemos visto en esos paisajes donde convive el cielo iluminado con la tierra iluminada artificialmente el cielo todavía iluminado con luz natural por el crepúsculo la luz que declina en el cielo con la luz artificial que ya están encendidas en la tierra pero en sus interiores hay otros aspectos también paradójicos de la luz por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a que la luz está en el exterior y los interiores están oscuros la luz viene del exterior e ilumina los interiores pero en muchas ocasiones en Hopper sucede exactamente lo contrario afuera es la oscuridad afuera es la noche y dentro de dentro viene la luz a veces la luz entra del exterior pero lo que hay afuera es la noche de manera que no entendemos del todo como por ejemplo se proyecta sobre la pared esa luz no sé si distingue tanto en esta diapositiva cuando lo que hay afuera es la noche todavía está más claro aquí tenemos sobre la pared un despliegue de luz como el que más adelante en su pintura más tardía dará lugar Hopper en esos interiores iluminados por la luz del sol ahora lo que hay afuera es la negrura de la noche claro nosotros sabemos que viene de un neón o viene de una farola pero hay algo muy paradójico en esa impresión de que la noche ilumine ilumine con luz blanca el interior hay algo fantasmagórico inexplicable en eso para terminar con esa sala porque me parece importante detenerme en cada uno de los cuadros hay dos cuadros en esa sala este que es nuestra gran joya uno de los cuadros más importantes de las colecciones modernas y uno de los grandes cuadros de Hopper porque es una obra única por su formato y por su intensidad estos dos cuadros habitación de hotel y perdón mañana en la ciudad que están separados como por una década un poco más de una década de distancia a mí se me han revelado como dos como un díptico casi como dos viñetas muy relacionadas entre sí como si formaran parte de la misma historia es uno de esos casos en que verdaderamente el hacer una exposición y poner un cuadro que conoces de memoria al lado de un cuadro nuevo que apenas conocías te ayuda a ver el cuadro que conocías de una manera completamente distinta quiero decir estamos hartos de hablar de habitación de hotel y de sus cualidades de sus rasgos de glosarlo para los visitantes de escribir sobre este cuadro es una imagen es el epítome de la melancolía esa mujer sentada que ha dejado las maletas la ropa las maletas sin abrir la ropa sobre los muebles en un espacio que no le pertenece en esta habitación de hotel se ha sentado sobre la cama sin deshacer a mirar ese papel que inmediatamente evoca el papel en los en los exégetas en los estudiosos que han comentado el cuadro la carta que Betsabe en el cuadro de Rembrandt sostiene entre las manos la Betsabe de Rembrandt es un desnudo sentado sobre una cama que tiene un papel entre las manos que es la carta del rey David donde el rey David le declara su amor y se ha hablado aquí se ha especulado sobre si es una carta de amor o de desamor lo que esta mujer sostiene entre las manos yo siempre cuento que John Ibbinson la mujer de Hopper dejó escrito en el registro casi notarial que llevaban de los cuadros que Hopper iba produciendo y que iba vendiendo dejó escrito que esta muchacha alta y huesuda lee una timetable un horario un horario de ferrocarriles o de autobuses lo cual no sé si decir que es todavía más triste en realidad que si leyera una carta que si leyera una carta de amor o de desamor bueno sea como fuera sea como fuere esta imagen es el epítome el resumen de la de la melancolía más profunda todo el cuadro es depresivo con esa intensa luz artificial en la oscuridad de la noche la oscuridad adivinada por ese cuadrado negro los planos de color de la mitad superior del cuadro que son casi como una composición abstracta se ha dicho a veces como un rot configurativo se ha hablado de este cuadro esos cuadros esos rectángulos de color de la parte superior es como si pesaran sobre ella abrumándola inclinando el cuerpo hacia adelante ese cuerpo como fatigado castigado y que es un cuerpo además que a pesar de estar medio desvestido a pesar de estar en ropa interior ha sido como despojado de su atractivo de cualquier cualidad erótica es un cuerpo que no se ofrece al deseo que no sugiere nada más que eso cansancio melancolía soledad ahora examinemos el otro el mañana en la ciudad que es un poco más de 10 años posterior aquí está demasiado claro pero escogí esta diapositiva porque las otras no se suelen captar bien los colores son las diapositivas de este de este cuadro es un cuadro que representa como el día siguiente de habitación de hotel el escenario es muy parecido la ropa el sombrero close o la bueno una chaqueta probablemente sobre una silla el tipo de muebles es muy parecido se trata sin duda alguna también de una habitación de hotel y en algunos estudios preparatorios para este cuadro ella la mujer aparece sentada en la cama en la cama ahora deshecha de la cual se levanta pero el sentido del cuadro es diametralmente opuesto primero porque el el cuerpo no es un cuerpo caído abrumado fatigado sino es un es un cuerpo erguido es un cuerpo además dotado de una presencia erótica no se ve no se ve en la diapositiva porque está demasiado clara qué color rosáceo le da a la sombra bajo el seno como si la luz lo acariciara y está desde luego situado entre la luz y la sombra para que su presencia para que su volumen llene llene el cuadro y esta mujer sale hacia la luz se levanta para ir hacia la luz está todo lo contrario de cómo estaba la mujer de habitación de hotel está despierta revive renace y va y va hacia la luz del sol de la de la aurora y al mismo tiempo bueno se expone a las miradas exteriores porque el juego de la ventana es como inevitable en Hopper entra en escena el mundo exterior y pensamos que si se exhibe así la va a ver alguien ¿no? por la ventana y pensamos además que esas que esas ventanas que están dentro de la ventana se parecen a ojos humanos esto se ha dicho muchas veces no es una fantasía mía esas dos ventanas son como dos ojos que escrutan en el interior de la habitación es decir la pasión boayerística pero ahora la vivimos desde dentro del interior en vez de desde fuera la última sala de la exposición que recoge la pintura de los años 50 básicamente pues nos muestra a un Hopper digamos como era en sus a partir de los años 50 menos asiduo en la pintura a partir de los años 50 cuando Hopper ya se aproxima a los 70 años pinta cada vez menos pinta a un ritmo de dos o tres cuadros al año que no es un ritmo demasiado intenso y sigue fiel a sus grandes temas por ejemplo la arquitectura y el bosque en este caso de esta de esta casa al sol que tiene detrás ese bosque pintado así como sumariamente pintado como más torpemente y que de nuevo también como amenaza con devorar la arquitectura y que tienen en la terraza esos dos personajes contrapuestos como dos símbolos de las edades de la vida ¿no? de la que se exhibe de la muchacha que se exhibe en bikini en la barandilla decía dejó escrito John Ibson la mujer de Hopper que ellos la llamaban Toots Hopper y su mujer a veces le ponían nombre a los personajes de los cuadros y la llaman Toots y dice Joe que es un lobo con piel de cordero no explica más hay otros cuadros que confirman ese carácter fisiognómico de la arquitectura por ejemplo Dos Puritanos como se llama este cuadro pues hace obvio hace manifiesto que la arquitectura es como el retrato de la gente que la arquitectura puede representar alegóricamente a las personas y de nuevo fíjense en cómo las ventanas de la casa de la derecha recuerdan un poco a ojos como sucedía con las ventanas inscritas dentro de la ventana de mañana en la ciudad la casa solitaria la casa encantada la casa misteriosa siempre es un un tema eterno hopperiano aunque eso es compatible con paisajes precursores del pop saben que en gran medida la rehabilitación de hopper que había sido un pintor considerado menor durante mucho tiempo claro cuando la figuración no estaba de moda era considerado como un pintor excéntrico y como un pintor marginal la rehabilitación de hopper se llevó a cabo en gran medida gracias al pop después del pop art se comenzó a ver la figuración de los años 20 y 30 como algo digno de una segunda mirada y en particular hopper creció y creció y creció comenzó su crecimiento su rehabilitación que hoy ha hecho de él ha terminado haciendo de él uno de los grandes del siglo XX pues bien fíjense simplemente en esa señal en ese anuncio de eso ese anuncio de eso pintado en 1950 cuando ni siquiera el independent group de Londres había comenzado había echado a andar ni siquiera el primer pop británico había echado a andar y cuando faltaba más de una década para que el pop americano naciera cuando los americanos estaban sumidos en Pollock y de Kooning hopper era capaz de pintar ese icono publicitario que además está pintado plano como si fuera una cosa pegada sobre el cuadro fíjense que literalmente pop es eso los últimos cuadros de hopper de los años 50 vuelven sobre siempre sobre la casa y lo otro la casa y el bosque o la casa y la llanura simplemente la llanura el vacío del llano como en esta imagen de esta mulata esplendorosa que sale de la casa y más allá de la casa no hay nada literalmente la llanura es un símbolo de la nada un símbolo muy poco muy poco camuflado de la muerte que hopper espera que hopper espera hopper era un agnóstico era tenía una sensibilidad fatalista estoica y que espera así resignado sin 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 poniéndose en lo peor diríamos sin aspavientos sin gesticulación como estos personajes que toman el sol pero en realidad sabemos sospechamos que no están ahí solo para tomar el sol forman fíjense como hay hay una segunda fila como si bueno a los que están delante tomando el sol les hubiera llegado ya casi el turno y este otro estuviera todavía haciendo una cierta antesala más sumergido en las ocupaciones de la vida más implicado en las ocupaciones de la vida porque está leyendo como si nuestro desfile fuera eso unirnos acercando al primer término que se abre en esa en esa llanura que es la perspectiva de la nada y la ventana la ventana es hasta el final bajo las más diversas formas el escaparate por ejemplo urbano la ventana la luz que juega entra de fuera que penetra y se proyecta sobre el muro la ventana es la protagonista de estas escenas de irredimible melancolía que cada vez se vuelven más austeras más despojadas Hopper va prescindiendo de los elementos que decoran el interior y al final en algunas pinturas que no tenemos en la exposición pero que desde luego pintó en los años 60 Hopper prescindirá incluso de la figura humana y pintará solamente solamente la luz del sol que se proyecta oblicua sobre la pared del interior muchas gracias gracias aplausos 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 Muchas gracias. La vicerectora y yo vamos a despedir el ciclo ahora con unas breves palabras. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos. Llegamos al día de hoy, el día de cierre y clausura de este curso, creo que de la mejor manera posible con esta espléndida conferencia que acabamos de escuchar y que creo que además ha sido muy representativa de lo que ha sido este curso a lo largo de esta semana, porque hemos tenido oportunidad de conocer a través de las palabras de Guillermo Solana la obra de un artista, pero también a través de un recorrido expositivo, resumiendo de alguna manera las diferentes intervenciones y actividades que se han realizado a lo largo de la semana. Ha sido desde luego un broche magnífico de cierre de este curso, por el que tengo que dar la enhorabuena a su responsable, a conferenciante, por estas palabras que ha dedicado. Y decía también que llegamos a este momento de cierre y de clausura de este curso a través de unos días que me consta que han sido intensísimos desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de su formación, y en la que han tenido la oportunidad de estudiar creo que en profundidad el arte pictórico desarrollado entre los siglos XIII y XX y creo que lo han hecho además desde una doble perspectiva, que me parece no solo muy acertada desde el enfoque que le han dado sus organizadores, sino también la mejor manera, el mejor modo, que unos futuros historiadores del arte o simplemente unos amantes del arte pueden realizar. Primero a través del ejercicio de reflexión y de interpretación que conlleva toda contemplación de la obra de arte, esa contemplación directa de la obra de arte, pero también desde luego a través del estudio de toda la cultura artística que le rodea, de todo lo que rodea al hecho artístico y al proceso de producción, de elaboración y también de exhibición de la propia obra de arte. A través de las conferencias impartidas por grandes especialistas durante toda esta semana, creo que han tenido oportunidad de aproximarse a cuestiones como el proceso de formación de las colecciones, como el propio papel del coleccionista, ese papel tan importante que desempeña a lo largo de la historia del arte. También de cómo la exhibición de las obras influye y determina la fortuna crítica de muchos artistas. Y también, por supuesto, de cómo el proceso de conservación y de gestión del patrimonio pictórico determina la valoración social que podamos tener en un determinado momento de la obra de arte y de los artistas. Pero también supongo y espero, además, que a lo largo de este curso, esa contemplación directa de la obra de arte a la que me refería hace un momento, haya suscitado en ustedes diferentes emociones, diferentes sensaciones y que les haya hecho, de alguna manera, convertirse en unos agentes activos de la interpretación del hecho artístico de la propia obra como individuos del siglo XXI. De alguna manera, esa será su aportación personal y su aportación particular a este curso, más allá de lo que desde esta mesa y desde las ponencias que se hayan impartido y las visitas que se hayan realizado se les haya podido transmitir. Y, bueno, este curso, la clausura de este curso de verano tiene un significado especial, no solo porque con él estamos clausurando en este momento también los casi 150 cursos que la UNED ha impartido en la XXIII edición de los cursos de verano en 45 sedes que se distribuyen por todo el territorio español, sino también porque este curso de verano representa y es, digamos, un digno representante de las líneas esenciales que caracterizan nuestros cursos de verano. El rigor académico y científico, por una parte, que aquí ha quedado patente a través de las diferentes intervenciones, y también la capacidad para suscitar un espacio crítico de reflexión, de debate, de intercambio, de ideas y de experiencias que les acerquen a ustedes al conocimiento y que les permitan a aquellos que son estudiantes del grado de Historia del Arte o de Geografía e Historia, muchos de ellos, muchos de ustedes aquí presentes, conocer en directo a los profesores del departamento que tienen mucho contacto con ellos a través de los foros tan activos que tenemos en las diferentes asignaturas o a través de las diferentes conversaciones telefónicas, pero que también permite a todos aquellos estudiantes que no son de la UNED y que se aproximan por primera vez a nuestra universidad a conocer todo lo que nosotros, a través de nuestra universidad, hacemos. Pero este curso, digo, que tiene también un significado especial y constituye un hito esencial, en tanto que materializa una de las aspiraciones fundamentales que tiene la UNED en su programación de cursos de verano. Y es el establecimiento de un vínculo de carácter educativo y científico con instituciones que, como el Museo Thyssen-Bornemitsa, constituyen unos referentes esenciales y, además, tienen el respeto, el prestigio y la valoración nacional e internacional en todo cuanto hacen. Por eso, esta colaboración entre la universidad y una institución de reconocido prestigio, como es este museo, constituyen un elemento esencial en la transferencia de conocimiento entre la universidad y la sociedad que aquí valoramos. Hace aproximadamente un año que en esta misma sala, en este mismo museo, clausurábamos un curso de verano que había tenido un notable éxito, pero hemos podido comprobar cómo este año esas expectativas se han visto superadas. Y esperamos que eso no sea nada más que, como decía Ana Moreno hace unos instantes al final de su intervención, un grano de arena que represente algo así como un eslabón de una cadena de buenos augurios que lleven a establecer una excelente colaboración en el futuro entre el Museo Thyssen y la UNED. A través del convenio que firmarán estas dos instituciones en breve, espero que este tipo de actividades tan exitosas puedan continuar, puedan diversificarse, puedan crear nuevos formatos que a todos ustedes interesen. Yo, personalmente, como responsable de los cursos de verano de la UNED, pero también como historiadora del arte y como miembro del Departamento de Historia del Arte que ha organizado este curso, me siento sumamente orgullosa de cómo ha transcurrido toda la organización y también de la respuesta que ha tenido a través de todos ustedes. Por eso, quiero en este momento acudir a los agradecimientos a todos, son muchas las personas a las que tendría que agradecer la realización de este curso que hoy se clausura. Quiero comenzar, por supuesto, por el Museo Thyssen-Borremitsa, por su organización y, sobre todo, por brindarnos tan generosamente esta sede que ofrece un valor añadido a la celebración de este curso de verano y que ha sido absolutamente esencial a la hora de su celebración. Muchas gracias, por tanto, a sus responsables, por todo el compromiso y por toda la implicación que han mantenido en todo este proceso organizativo. Por supuesto, también a la directora del curso, tan entusiasta siempre la organización de este tipo de actividades y siempre manteniendo el ánimo frente a cualquier adversidad que pueda surgir porque es su pasión, es su vocación y es también su formación la que la avala y la que hace siempre que las actividades que organiza sean una garantía de éxito. Pero, por supuesto, también gracias a ustedes porque, bueno, sin ustedes no existiría este curso. Y de la misma manera que siempre nos planteamos cuando un curso no tiene una respuesta esperada en los alumnos porque ha fallado, también en este caso tenemos que reflexionar sobre el éxito que ha tenido y reflexionar para poder ofrecerles a ustedes que han acudido a este curso de verano con un gran interés y que han participado activamente de él otras actividades que puedan ser también de su interés y que puedan ayudar a su proceso formativo. Por eso, creo que desde aquí, desde el Museo y desde la propia UNED podemos adquirir ese compromiso de poder continuar con este tipo de actividades que a todos ustedes les resulten interesantes desde el punto de vista de su formación. Muchas gracias a todos y, en nombre del señor rector de la UNED, declaro clausurado este curso de verano. Gracias. Muchas gracias a todos y muy feliz verano. Gracias. 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 Gracias.